¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, el texto se pasa rápido. A mí ya me ha ganado con eso. Esta imagen ya no me ha gustado. Tiene forma de RPG. Bueno, no tiene por qué, hombre. Sí, porque... Cuando es tan largo el título puede ser que sí, pero... ¿Y cuando hay tanto texto aquí hablando? ¿Te me pinta? Sí, porque puedo subir arriba y abajo, eso es malo. Bueno, poner una pausa no tiene nada. Eso puede ser bueno. Se levanta mucho la faldita, ¿eh, señorita? ¡POPCORN! ¡MAÍS! Bueno, ahí... ¡POPCORN! ¡NANI! Y ya. ¿Y nos vamos? Ok. Es como un platformero, pero me extraña esta doble dimensión que tiene, ¿sabes? Un poco. Se habla con demasiada gente, cosa que no me motiva. Si te parece que pasase algo. CDs. Joel. No sé, pegarme con alguien. Igual con el policía, no. Policía, policía. ¿No, podría? No. La faldita. Me pones el culo en la cara, la policía. Sí, es lo ideal, es lo que tienes que hacer siempre. Terro, un mono y un pájaro. Muchas cosas llevas. ¿A la joyería y me voy? Sí. Hola. Ok, me encanta. Dos mil dólares. No tengo dinero. Soy una niña, joder. Claro, es que a quién se le ocurre. Pues oye, yo creo que con esto nos podemos ir porque... No sé aún de qué es el juego. Parece un platformero raro, RPG, no sé qué. Y no me llama especialmente, así que... ¡Fuera! Maishon Ikoku ¿Esto no es un anime? Ah, sí, 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 sí. ¡Buff! Bueno. Tenemos muchos problemas, ¿eh? Muchos. Seis. Entrar. No sé. Que no... No sé, japonés es lo que tiene. Y yo creo que el idioma aquí ya se aplica antes de los demás. Se aplica antes del minuto 20, ¿no? Igual el juego es muy bueno, pero es que va a ser imposible una aventura gráfica o lo que sea en japonés. Olvídate. Podemos ver una imagen de algo. A lo mejor sí tenemos suerte. Podemos explotar hasta el minuto 20, a ver si... ¡Hasta el minuto 20! ¿Pero qué dices? Hasta un minuto 20. Ah, vale, vale. Hasta el minuto 20. ¡Qué cabrón! Me quiere torturar aquí. ¡Venga, juega! ¡Juegalo! Es muy divertido. A cuatro. No, es que no sé qué estoy haciendo. Ando, no, what I'm doing. 6, 5, 3, 2, 8. ¿Se ha colgado? Se ha colgado. Pues... ¡Pues adiós! ¡Rápido! ¡Quítalo! ¡Pues adiós! ¡Pues adiós! ¡Pues adiós! ¡Pues adiós! ¡Pues adiós! ¡Pues adiós! ¿Por qué, Mayón? ¿Por qué no? Ya me he saltado la M. ¿Por qué no? No debería. No, esta es la M. No, porque si me he saltado el Mayón. Estoy ya en otras letras. Es Mayaventur. Bueno, la intro está bien. Ya está tolada. Y la música es de acción. ¡Disfrútala! Porque creo que cuando empiezo el juego vamos a morir. ¡Piri, pirim, pirim, pirim! Bueno, pues... Mira. ¡Ah, soy eso! Eso. O sea, es que no puedo definirlo como... Eso. Bueno, hay una chica ahí con espadas y dice que está cerrado y te revienta. Las nubes pasan rápido. Está bien. Rápido no. No, van a mi ritmo. ¡Let's Mayón! Pone ahí. ¡Let's play! Es una ardilla con cara mala hostia. Y ya está. Es un Mayón. Y es un Mayón. ¿Qué esperabais? Algo aquí... Un Mayón. No es el Mario. Es un puto Mayón como todos, joder. Como todos. A ver. Dentro de la escala de Mayón, la música, bien. Bien, bien, bien. O sea, lo que veas como son. Bien, bien. Y con eso... Mira los pavos reales. ¿El pavo está boca abajo? Ah, el del suyo, claro. Ah, los pavos sí. Yo con esto ya me iría, ¿eh? No tengo más que pedir, ¿eh? Hemos hecho un Mayón aquí y fuera. ¿Para qué te vas a complicar la vida? Mayin, Eiyu, Den, Wataru, Gaiden. Todo allá. Podría ser Fly como podría ser ahora. Fly con mecas. Con mecas, sí. Mecafly. 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 Haz una mosca. Eso, mecas, más que fly. ¿Vale? El idioma puede ser jodido. Porque siempre que te preguntan el nombre siempre es complicado eso. Esto apesta RPG japonés. Madre. Oh, my God. Está bonito por eso. Sí. Es así muy chibi y aplanado. ¿Me están haciendo un bocaque? Sí, sí. Te están bocaqueando. Ahora. Te detiene. Y hay alguien mirándose detrás de los bosques y tocándose. A mí. Eso seguro. ¿Qué es eso? Parece un mono azul. ¿Rana? Un mono. Subnormal. ¿Me he dado rabia cuando el texto hace ese ruido? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es el objeto de sonido? Bueno, ahí estamos jugando al Meijin Geijuden Wataru Gaiden. De son japonesa, por si queda alguna duda. Es que estoy en modo bucle, ¿no? En estas preguntas. Ahora he conseguido irme de una. Y ya. Y ya te puedes mover. Y yo soy este. Eres el que... El stalker. El voyer. El que se está ahí masturbando detrás de la arboleta. Me parece perfecto y cojonudo. Voy a hacer por qué me muevo un poquito. Casas y tiendas indias. Para quitarlo breve, pero... Ah, era un poblado. Era el símbolo de poblado. Poblado indio. Bien. ¿Estás de acuerdo, no? La verdad es que la historia... A mí me está a punto de hacer llorar, ¿eh? Sí. De lástima, porque está en japonés y no entiendo nada, pero... Vamos a una tienda y nos vamos ya. Sí, sí. Cerramos los juegos. Sí, sí. La tienda es bonita. Nos vamos con esta imagen. Es la más clásica. Sí. La verdad es que el juego visualmente bien. Bien. Jugablemente no lo sabemos. Y idioma bíblicamente fatal. Así que... Major League. Eso suena mal. Eso suena a... Baseball. Bueno, a ver, la mascota me gusta, ¿eh? Sí. Bueno. Sí, o sea, es una pelota con gafas de sol, con la boca cosida y hecho mierda. Ahora sí que me gusta. Porque ya tiene... No voy a cambiar los equipos. El calvo de la izquierda. Cara de malo tiene. Este es el típico entrenador japonés, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, total, tío. Push start, push start. Oh, bueno, tío. Qué bueno. Tío, ¿se está viendo una pajilla o qué? Se está ahí... Qué bueno ese personaje, tío. ¿Cómo le podemos llamar a ese tío? No sé, ¿dónde estoy mirando? A ver. A ver. Strike one. ¿Qué es lo que he hecho ahí? Eso de dejar apretado es para hacer un... ¡Pum! Qué buena. Te van a pillar. No, no, no. Es home run, tío. Hombre. Home run, no. Out. Out. Home want. Out. Home want, tío. Out. Dice que sí. Qué bueno. Los sprites de los bichillos. O sea, están guay. Están bien hechos. Sí. O sea, están graciosos, ¿sabes? ¿Es que es un poco paródico? Sí. Esta sí, esta sí. ¡Ah, qué fe puta, tío! ¡Hombre, tío! Qué mal, tío. Es un home rune. ¡Bum! Mira, mira, esta es buena. No llego, pero al menos ha entrado, ¿sabes? Dentro del campo. Bueno, quizás vas mejorando. Bueno, estaba dentro del campo los otros dos tiros, ¿eh? Ya, pero si es que ha caído, ha tocado suelo. Ya. Soy lanzador. Lanzo dos y quitamos. Vale, strike. Buena, buena. Buena. Buena, strike 2. Me está poniendo nervioso, ¿eh? Dice que sí. Sí, que disparo, dice que sí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, grande! Oye, creo que esta es la imagen de irse, ¿eh? Sí, sí. O sea, mejor que eso no lo voy a hacer nunca. No, no, no. Bueno, total, totalmente. No, con el B no puedo disparar, o sea que... Mira, con este hombre paseando el avalado. Sí, sí. Es la imagen de irse. Es canto. No, porque no queremos béisbol aquí, pero yo me he divertido. Major League Baseball. No, 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 sigue leyendo. Push Star Button. LGN. ¡LGN! ¡LGN! ¡No! A ver, a ver, ¿de qué película es este juego de béisbol? Ya es. Regular Games, sí, regular. ¿Te cae especialmente bien algún equipo que digas... No. El Wookie. El Wookie, no nos engañamos. Si no lo lees, eres incapaz de saber cómo se escribe. Tiene unas vocales muy raras. Es el Wookie, el de la ballesta. Ese peludo. Ese peludo, exacto. ¿Dónde vives en el Wookie? No sé seleccionar lo que sea que tengo. Que no lo sé aún, ¿eh? Está costando, ¿eh? Pero... Está clarísimo. Una estrategia de 15-2-RI. ¿Qué serio? ¿Dónot select? Vale, quinto bateador. ¿Y quién es el quinto...? ¿Cómo pongo el quinto bateador? ¿Me explica a alguien? ¿Dónot select? Ya que se está ganando el... El Barenz, el juego este ya, ¿eh? O sea, no sé empezar la partida. La cosa es un poco lamentable, ¿eh? Select 5 batter. Vale. Butterfly. Tienes que ir a la posición 5 de arriba. Primero. No, no, no. Aquí, apretar. O el otro botón. El select. Es ahora. Ahora escoge aquí. Vale. Ah, vale. Joder, voy a coger gente de este lado. No hay cancillerillo, tío. Otra vez, de tal 8. O del otro lado. No entiendo nada. Yo no entiendo los botones. O sea, os odio. Pushe estos botones, por favor. O sea. Por favor, ya. ¡Qué puta basura! Vale. O sea, tienes que elegir varias posiciones. Claro, como sé tanto de béisbol. Claro, mira. Y el 4,38 debe decir que es bueno, ¿no? Ahí que me cuentas. Esto da para jugar un juego de béisbol como los de siempre. Peor. Peor porque no puedo moverme hacia los lados. Solo hacia arriba y hacia abajo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Está timado. ¿Sabes? La primera. Buenísimo. ¿Dónde va la bola? A tomar por culo. ¿Sabes? Parece un balón, tío. De playa, tío. Ya. Mal hecho, ¿no? El juego. Ah, pero mal hecho de cojones. Claro, el sello del GEN. ¿Qué esperas? El efecto ese no lleno. Pero es igual, tío. De trampa, tío. De chetos. Bueno, hombre. Están eliminados, pero bien. Me parece bien. Sí, yo iba a decir, antes de cerrar, creo que este juego tiene una historia que es una denuncia por parte de un padre, tanto a Nintendo como a LGN. ¿Por qué? Porque este juego presumía, si no me equivoco de juego, de que tenía la licencia oficial de la liga, pero luego todos los jugadores eran iguales. Con lo que la única forma de saber que jugabas con el jugador era con el nombre, que hemos hecho ahora hace un momento. Todo el demás no sirve para nada. Espera, ¿qué tiro yo? ¿Quiero tirar uno? O sea, tenía datos oficiales de la liga. Sí, pero los datos eran la lista en texto que has visto. Aquí todos los jugadores son exactamente iguales. Ah, o sea, que no sirve para nada. ¿No sirve para nada? O sea, los números esos no sean para nada. Sí, no, sirven para decir que tengo la licencia. Pero todos los jugadores juegan igual, no tienen diferentes stats ni nada. Y encima se ve que era de la temporada anterior, no de la actual. Y un padre se quejó de que su hijo no podía diferenciar quién era el que jugaba, y no dices que claro, no. Y llegaron al juicio de alguna mierda, o sea que... Madre mía. Yo creo que es momento de dejarlo aquí. Sí, sí. Después de esta anécdota... Y lo quitamos porque, madre mía. Majou Densetsu 2 Damaiya... Mierda. Daimashikyu Galius. Aún tienes tiempo que salgan más murciélagos. A ver si otra vez. Majou Densetsu 2 Daimashikyu Galius. Vale, me ha costado, pero sí. Vale, pues... Start. Konami, eh. Ojito, eh. Y hay unos vampiros. Esto es el Castlevania, te lo digo. Es el Megaman. Megabania. 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 Vale. Ahí estamos. Estaba mirando ahí. ¿Qué es eso? De momento el control, bien. ¿Bien? ¿Sí? Sí. De momento yo lo veo y dices, bueno... Es en plan, vale, ¿qué habrá ahí? ¿Sabes? Ah, bolas. Y una puerta. ¿La puerta es de dónde vienes? Ah, no, no, coño. Creo que no. Vale, es muy en plan plataformero y... Y salto mucho. Y saltas mucho. Pero más de plataformero, más RPG plataforma o algo así, o qué diría. Yo le diría plataformero tranquilo, si quieres. Tranquilo. En el sentido de que, bueno... Eh, dinero. Money. Eso me interesa. Una puerta. No puedo pasar. Eso está bien. Está mal, pero quiero decir, está bien porque... Está bien hecho, sí. Y hay respawn, ¿eh? ¿Bichos? Sí. Bueno, si podemos armar. ¿Puedes agachar? No. Vale. Ok, te vas a la zona verde. Ponía algo. Muy importante lo que... Pero ponía en japonés también, así que... A ver, a ver, ¿el esqueleto? El esqueleto, tío. Esqueleto... Va encorvado, tío. Tiene escoliosis. Esqueliotiosis. Mira, voy ganando experiencia, ¿eh? ¿Arriba? Sí, sí. ¿Tienes menú? No. Bueno, sí, pero... Uf, puta. Ha pausado, Konami. ¿Quieres que lo prueben en inglés? A ver, ¿qué pasa? Sí. ¿Ya lo tenemos? Está en inglés. Bueno, tenemos una traducción aquí. Lo hacemos los locos. Venga. A ver, ¿qué pasa? A ver si entendemos algo. Es decir, pues, poplón. Bueno, ya es más que antes. Poplón. Mejor que... Chao, fochín. ¿Select? ¿Para moverse? No, no, no. Moverme puedo. Es que todos los botones me quitan el poplón. Ajá. Ahora, weapon. No tengo más weapons. Bueno, ahora mismo tienes mierda. No tengo mapa. Venus. Ah, es... Ah, mira, tío. Inclusivo. Es el personaje que juegas. Ah, mira, mira. Inclusivo. Items. Vale. Muy bien. Y tools. Cosas que encuentres por ahí. Poplón. Ah, eres tú, poplón. Joder. Sí, no, sí, sí. O sea, me refiría que somos nosotros. ¿Qué es esto? Space Invaders. Space Invaders más morra Zelda. Me está gustando. Yo te he dicho que tenía buena pinta. O sea, es que tú ya has dicho, no, es que... No, no, yo creo que no está mal. Igual para 20 minutos, a lo mejor. Vale, sí, vale, sería. Le faltaría un botón directo de ir al mapa, quizás. Sí. Ya, para poder consultarlo cada cinco pasos, ¿no? Puto mega. Sí. O te tocará imprimirlo mentalmente en tu cabeza. Vale, muy bien. Vale, pues no puedes pasar. O sea, parece más que plataformar un poco puzzle también, ¿no? Bueno, un poco laberinto, más bien, te diría, ¿sabes? También. Great Key. Ok. Pues voy a subir, que arriba había una... Let's go. Una puerta. No sé si puedes pasar por aquí. Tienes que ir por el otro lado. Pues no está mal, no está mal. ¿Y esta puerta se abre con una Great Key? ¿Ítem? No, eh, Tool. Great Key. ¿Y no puedo usarla? No. No. Bueno, pues un momento con Venus a ver qué pasa, pues si cambian algo, que yo creo que no. No. Comparten, ¿no? Además la experiencia, sí, es como el mismo personaje. Sí, sí. Bueno, pues por lo menos a la izquierda, Venus a la derecha. Anda, es verdad. Pero comparten, creo. No, no, comparten, mira. Me he hecho daño y la experiencia por separado, ¿eh? Ah, pues sí. A lo mejor... Ah, está bien, está bien. Sí, sí. Tienes como... Pues a lo mejor tienen los dos diferentes habilidades más adelante. Pues no lo sé. Pues siendo Konami podría ser. Podría ser, podría ser. Coño, no puedes volver a bajar por el mismo sitio. Claro, ya, tío. Uy, pedruscos. Estás aquí encallado dando vueltas en el mismo sitio. Un poco, sí, sí, voy a intentar. O sea, como que quiero decir, si ya estaría, ya estaría. Y si tienes que buscar algo muy especial, pues ya... No. Sí, eso y tal. Yo creo que... Porque nos quedan 20 segundos. Bien, ¿no? O sea, raro. No sé cómo será, probándolo más, pero yo creo que algo sacamos. Sí, sí, lo probaremos. Y supongo que... Puede dar, puede dar de sí. Puede dar, puede dar de sí.